¡Todo un poquito de milagros arriba de eso! ¡Discartad a los otros estanciones! ¡Sinco de los rey! ¡A los dos de los rey! De un lado al otro ¡Una mullete! Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero también imagínense el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir, como de niño chico Te pediré salir, esperando un sí Esperando un quiso Es que me encantas tanto, si me miras Mientras canto, se me pone cara El tonto, niña tú me tienes Loco, es que me gusta No sé cuánto, coro el coche como dirían Los bajos, si quieres te lo digo en portugués El gozo de vos Se me paraliza el poco cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Estándome conciente, siempre estás adelante Siendo más elegante, siendo más importante Y yo ando con Tamara para poder ir a verte Y yo presionando el choco para poder ir a verte No me importa el idioma, yo lo quiero cantar Tu buen amor, amor es mío, solo quiero comerte Yo te veo mamá, te veo como la guapa Cosas de esperanza con mi mundo solera Si me ven es de mí, ya no sé qué apete Lo plazo así volé, te juro que volé Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara el tonto Niña tú me tienes loco Es que me gustan los espantos Más que lo veo en la cama y tanto me levanto Contigo no soy patadina y no soy de banco Contigo me pareces de todo lo alto De la torre inferno Si estás muy bien, mamá mucho Te parece un cliché, pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir Pero ya lo ves, somos increíbles A gracia, todo el mundo Somos increíbles Con una mano arriba Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Sube, sube Somos increíbles Ublí Gracias por ver el video.